hola hola mis amigos bienvenidos mi nombre es Emma y esto es cocina con plantas para hoy les tengo una receta espectacular de tofu vamos a estar preparando un tofu picata totalmente vegano obviamente porque es con tofu pero además vamos a hacerle un pequeño cambio a la salsa pues vamos a agregarle champiñones y en vez de hacer una salsa bechamel con mantequilla harina y leche vamos a estar utilizando solamente un poquitico de harina de garbanzos y una salsa de anacardos para esta receta vamos a utilizar tofu sedoso como pueden ver este tofu es bien suavecito parece una natilla o un mousse para lograr la textura que vieron al principio del vídeo tenemos que hacerlo una preparación y eso comienza por congelarlo como pueden ver en este segundo paquete les estoy mostrando que está congelado una vez que congele lo sacan para la parte de conservación y lo dejan hasta el otro día hasta que se descongele van a ver que la textura es totalmente diferente no tiene nada que ver con esa textura sedosa de natilla tenemos que sacar el tofu del envase y el próximo paso es muy 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 importante y es comenzar con fuerza pero también con delicadeza a exprimir el tofu con mucho cuidado entre las manos esto va a demorar unos cuantos minutos porque tiene muchísima agua dentro que tenemos que sacar recuerden que el tofu sedoso es simplemente un tofu al que se le deja más agua que al tofu que es medianamente firme o que al tofu firme y tenemos que sacar toda esa agua así ven como va quedando que ya va cambiando mucho la estructura luego lo vamos a envolver en un paño nos vamos a acomodar los dos en la misma bandeja como ven esta bandeja puede drenar el agua y le vamos a poner un libro bien gordo encima a los dos para seguir prensándolos por una media hora más aproximadamente para el próximo paso tenemos que empanizar el tofu y ahí en la pantalla pueden ver todos los ingredientes que estoy utilizando para el empanizado pan integral rallado nueces pulverizadas sazones y además tienen que asegurarse de echarle también sal y pimienta al tofu antes de empanizarlo para que se le pegue bien el empanizado yo le echo un poquito de aceite antes y ven que bien queda ahora lo ponemos en el horno a 350 grados fahrenheit por aproximadamente 30 minutos o 20 minutos en dependencia de tu horno miren qué precioso ha quedado eso parecen tiritas de pollo la verdad pero es mucho más delicioso y más saludable con igual contenido de proteína lo maravilloso de este tofu es que es una receta o una técnica de preparación del tofu muy buena para diferentes tipos de recetas esta técnica la pueden utilizar y hacer diferentes tipos de salsa se puede hacer una salsa picata pero también se puede hacer una salsa criolla y agregarle el tofu el próximo paso va a ser realizar la crema de anacardos que vamos a preparar para crear la crema picata y estamos utilizando anacardos pero estoy haciendo la crema un poco más ligera que de costumbre una para que salga más barata y dos para disminuir la cantidad de la grasa ahora vamos para la preparación final donde vamos a utilizar las alcaparras el limón una chalota ajo yo estoy utilizando algunos ingredientes que se salen fuera de una salsa picata bien clásica y por supuesto vamos a estar utilizando los champiñones tenemos que saltearlos bien así que lo vamos a hacer en diferentes tandas con poquito aceite y le agregamos sal y pimienta a mitad de la cocción yo les voy a poner acá un vídeo donde están todos los detalles de cómo se saltean correctamente los champiñones por último salteamos la chalota salteamos el ajo y una vez que estén ya translúcidos que se hayan salteado bien sin llegar a quemarse entonces vamos a incorporar los champiñones que previamente cocinamos luego vamos a agregar tomillo salpimentamos agregamos las alcaparras y vamos a agregar otro ingrediente bien importante un chorro de vino blanco el vino se va a evaporar completamente así que no te preocupes que no va a tener alcohol rallaremos el limón porque vamos a utilizar también la corteza y el jugo agregamos una cucharada de harina de garbanzo no sólo aumenta la proteína sino que nos va a ayudar a espesar esa salsa de anacardos que yo hice con la mitad de los anacardos que usualmente usaría y miren cómo ha espesado en sólo unos 10 minutos después que apagamos la candela entonces agregamos el zumo de limón y ahora ponemos las tiritas de tofu esta receta en sí está deliciosa la pueden acompañar con arroz o con unos panes tostados pero yo estoy en este caso haciendo unas pastas y agregué unas pastas de garbanzo para que fueran mucho más saludables que incluso unas pastas integrales de trigo aquí tienen mis amigos una comida deliciosa y súper saludable déjame saber qué te pareció con un comentario debajo les deseo a todos una semana llena de luz y mucho amor nos vemos gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte y y y y y y y y